No va a hacer nada, yo jugaba con la araña peluda. Yo jugaba con la araña peluda. Porque se le quemó la casa. Se le quemó la playa, se le quemó la casa y por eso está viviendo acá en el bosque. Carlos, siéntate acá. Arriba el tron. Carlos, siéntame ahí. Si, si. Si se quiebra, te pego. Si se quiebra. Si se quiebra, te pego después de sobarme. ¿Vale? Si, si. Es el sol lo que brilla allá arriba No tengo más que darte que dibujos que se escapan Y no sé, ella no sirve de nada Creer que lo que hago está tan bien No puedo hacer nunca nada bien No está bien quedarse así Vas a ver todo lo que yo veo Vas a regalarme lo que quiero escucharte decir Y ya no queda remedio No tengo más razones para estar aquí Tú eres mi razón de estar aquí Hablando solo No tengo más razones para estar aquí No dejes que el sol salga de mí 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 No dejes la lluvia caer sobre mí No dejes que el sol salga de mí Todo lo que hiciste, lo que me dijiste Lo que prometiste, lo que prometiste El viento se llevará Todo lo que hiciste, lo que me dijiste Lo que prometiste pronto se va a olvidar Todo lo que hiciste, lo que me dijiste Lo que prometiste, el viento se llevará Por qué no sepas al fin No sabes, nena Que todo lo que hago es por ti Por qué no sepas al fin Por qué no sepas al fin No sabes, darling Que todo lo que hago es por ti Por ti No sepas, no sepas, no sepas Todo lo que hiciste, lo que me dijiste Lo que prometiste pronto se va a olvidar Todo lo que hiciste, lo que me dijiste Lo que prometiste, el viento se llevará Todo lo que hiciste, lo que me dijiste Lo que prometiste pronto se va a olvidar Todo lo que hiciste, lo que me dijiste que me desiste